y vamos a hacer de bueno y si hacemos algo vamos a llamar a chepe vamos vamos y vamos como que vamos a hacer a nosotros aquí la copa hay que ir allá donde él y que salga un par de cervecitas ahi se le va a caer bien una cerveza creen que ahorita dicen que les da aquí mejor una vieja mejor vamos pues y despues tenemos un par de viejas vamos vamos a un montechete vamos pues todo es el herpida siempre recordando que es tenemos que andar encima para que el si para que siempre chepe 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 hola hoy es el dia del padre si ahora es el dia del padre vamos a ir a celebrar van a ver chelita pa si chelita vamonos ya llego chelita chepe uy chelita no me dejó salir conmigo iba a estar bueno la pelita hombre iba a estar bueno para andar ahí conmigo se va a ver chelita vieja no estés enojado mira que voy a ir un ratito con ella si no voy a hacer nada malo si no vas a chupar vas a ir con ella no no voy a chupar con ella bien yo se que hay algo bastante no yo se que no quiero ir un ratito vieja no seas asi no 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 si ya te dije que no pues no vas a ir y no vas a ir porque ahorita me voy a acostar oíste vaya vaya mira hola chepe tenemos una idea que paso por que no saliste nosotros aqui esperandote hombre aqui estamos no hombre no te creo tenemos una idea tenemos una idea hasta el enfermo hasta el enfermo si si llama a los bomberos ay ahorita ahorita voy a hacer bueno 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 estaremos pendientes nosotros para irte a traer y te voy a sacar vaya me llamo bueno bueno ya la hicimos ya la hicimos si lo vamos a ir a traer usted y usted vamos a ir a traer este para sacarlo vaya bueno vamos a disfrutar tenemos que celebrar no nos podemos perder este día vamos antes de que se haga mas tarde porque tenemos que organizar lo demás vamos a ir a traer ah ya se lo que me dijeron mi amiga vamos a hacer el dupeo vamos a ir a traer si me sacan el dupeo ay me siento mal me da la cabeza me da la cabeza ay 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 pero no estés enojado hombre no vieja no estoy enojado que no es que estoy enfermo tengo calentura ay mira tengo calentura llamalo bombero le voy a hablar a mi mamá no ahora voy a chambronando la mitad llamalo bombero mam llamale a los bomberos la mujer nos arruina todo y más que si nos ha costado gana ay pues si bueno hola hola si con ellos habla si si ahorita vamos dentro de 5 minutos no un minutito no mucho llegamos ahí bueno 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 vamos 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 la camilla la camilla vamos 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 pero donde esta el enfermo donde esta donde esta donde esta donde esta vamos vamos que se pase permiso vamos 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 si esta bien caliente vieja porque no te vas para adentro de lo que me sacan ellos no vete para adentro vieja vamos 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 como que esto no me lo vea nadie era nunca reconocía una muchacha yo y y e de la comunidad más tarde y por el día el padre eso si con todos los poderes como nos íbamos a perder esto un solo un solo salud eso si es bien es que no se tenía que dejar vieja esto si es bueno por ti el padre le damos a ti el padre celebrando el día el padre estamos celebrando el día el padre ¿estás? vení a comer se ha chupado aquí hay más no se mienten por esto fondo, fondo, fondo ya no hay más, ya no hay más vemos el fondo no se mienten el fondo sin línea de otras cosas no, 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 no aquí lo hacemos bien padre esperemos que no venga si, mientras veremos ojalá que se vuelva a repetir pronto esto si espere espere, espere, espere déjenme a mi yo le voy a decir yo hola vieja ¿qué tal? ¿cómo estás? es que lo que pasa es que se arruinó la, 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 como se llama la patrulla no, 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 no a mi no me estas dando mentira démosle un traguito a mi esposa no, no, no no, no para donde? para la casa no, no ¿cómo? ahorita no ya no no, vámonos, vámonos ¿se quedan con nosotros? no, no 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 un traguito no, no quiero esto vámonos, vámonos no chepe 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 no mucho mucho más tarde que emoción no ah ay 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 que nadie le ha copiado el video sino que hasta hoy nosotros de Guatemala he de Guatemala